En este video te mostraré la parte menos visitada del Gran Cañón, pero además otros lugares increíbles donde puedes parar si vas de road trip por esta zona. ¡Hola mi gente! Nuevamente bienvenidos a mi canal, esto es Vieja que Viaja y en este nuevo video te los voy a mostrar cómo es la parte norte del Gran Cañón aquí en Estados Unidos. Antes de empezar debes saber que se puede visitar el espectacular Gran Cañón en Estados Unidos por varios lados, la parte norte, la sur y la oeste. Si vas desde Las Vegas, la más cercana es la parte oeste donde está un famoso mirador de cristal o skywalk. Los turistas también van a la parte sur a más o menos 5 horas de la ciudad de Los Casinos. Pero lo que yo te voy a mostrar en este video es la parte norte, queda un poco más lejos de Las Vegas y además está a mayor altitud. Por estas dos razones es la que menos visitan los turistas, lo que obviamente llamó mi atención. O sea, desde Las Vegas es mejor ir a la parte sur. Pero estoy en este pueblo que se llama Canap. Canap es un pueblo de Utah que queda ubicado estratégicamente en cuanto a turismo. No solo porque está relativamente cerca de la parte norte del Gran Cañón, sino también por otros impresionantes parques nacionales de Estados Unidos como Zion o Bryce. Para visitar todos estos sitios, el transporte público es limitado, por lo que tendrás que alquilar carro o aprovechar si tienes amigos locales que te lleven por la zona, como fue mi caso. Ya llevamos aquí más o menos una hora de camino. Les voy a mostrar un amigo que me está llevando. ¡Hola, Rob! ¡Hola! Conocí a Rob en el hostal donde me quedé en este pueblo. Es veterano de guerra y se siente muy orgulloso de ello y también de llevar esto en su carro. Los veteranos entran gratis a los parques nacionales de Estados Unidos. Pero si no tienes amigos veteranos, no te preocupes. Más adelante te muestro los precios para entrar a esta zona del Gran Cañón. Bueno, les cuento que el paisaje cambia muchísimo saliendo del pueblito donde les dije que estaba. Hasta la parte norte, digamos, pasamos de una zona de arena súper roja a estar en este sitio supremamente verde. O sea, verde y lleno de pinos, etc. Entonces es chévere como ver ese cambio también de un momento a otro y relativamente rápido. En la parte norte hay varias rutas recomendadas. Nosotros hicimos la más corta llamada Bright Angels Point. Las vistas son impresionantes. Entonces están las partes rojas, también verdes, color beige de las rocas. Mejor dicho, juzguen ustedes mismos. Contabilizando las paradas para tomar fotos y demás, te puedes tardar en ella hasta una hora. Aunque el camino es pavimentado, también es estrecho y en algunas partes cae directamente al precipicio. Así que tienes que tener cuidado. No está de más llevar protección para el sol, sean cremas o gorros y agua. Terminamos el camino en el hotel del lugar que se llama Grand Canyon Lodge, donde hay algunas exposiciones curiosas como las diferencias geológicas entre las rocas y datos sobre la fiebre del oro por esta zona. Además, pasamos por el centro de visitantes que tenía un souvenir bastante curioso. Eso es para una mañana. Después de eso, llevamos una comida para comer en cualquier lado. Lo bueno es que aquí en Estados Unidos uno puede parar en sitios considerados como tierra pública, propiedad del estado, y uno puede parar ahí. Según me dicen, uno puede acampar también ahí, etc. Entonces ya habíamos traído lonchera para comer en el carro. Así que comimos por ahí. Y fuimos hacia un sitio que se llama las Vermillion Cliffs, que es como, mejor dicho, es como estar en Marte. A propósito del escenario tipo Star Wars, cerca había una estación de gasolina que pegaba muchísimo con ese ambiente. Entonces seguimos en la carretera y vamos a ir por un sitio que es el Cañón de Mármol. Pero es muy chistoso porque estamos atravesando varias lloviznas, pedacitos de lluvia, y al mismo tiempo se ve como la arena queda suspendida en el aire. Y quería contarles que hay una cosa que se llama inundaciones rápidas, que son las inundaciones rápidas. Así que cuando dice eso de Fast Flots, es que en cualquier momento puede caer un palo de agua y si uno está en esos cañoncitos que son muy, muy pequeños, muy, muy angostos, la gente se puede ahogar muy rápidamente porque en cuestión de minutos se llena eso de agua y se ahogó uno. Y llegamos a este punto que parece un paisaje de fondo de pantalla. El puente navajo sobre este cañón. En realidad son dos puentes, uno el antiguo que es solo peatonal y el otro que es el nuevo para vehículos. Lo que ves abajo es el río Colorado. Este sitio conecta los estados de Utah y Arizona. Y además sus barras son lugares de descanso de los cóndores de California. Si te fijas bien, los verás. Pero fue un día demasiado, demasiado espectacular. Nos rindió bastante el tiempo. Les recomiendo mucho que alquilen un carro cuando vengan a Estados Unidos para poder hacer paraditas donde quieran y también les sale más barato y pueden aprovechar más el tiempo que en un tour. Sin embargo, les dejo en el primer comentario algunos tours con la empresa con la que tengo convenio para que visiten también el Gran Cañón. Suscríbete a este canal si te gustó este video, si te sirvió, te gustaron los paisajes y activa esas notificaciones. Chao, chao.